La vamos a pasar mal en la Copa América Los jugadores me encantan Después vos tenés que tener un técnico No tiene técnico La capacidad la tendrá que demostrar La capacidad tiene, no sabemos Yo creo que va demostrando, el pollo el otro día dijo Por ahora es muy bueno convocando Yo creo que tiene razón Pero yo me pongo de espalda y te lo convoco yo a los jugadores Yo no lo hubiese elegido a Fanoni Porque para un técnico nacional Tiene que tener merecimientos para llegar al puesto Merecimientos Escalones surgió de la noche a la mañana Lo sacaron de una galera Y dio toda la impresión de que fue puesto Por el dedo sin haber consultado a nadie Pero de la forma que fue designado Me pareció una falta de respeto Para muchos otros técnicos Que no solamente tienen experiencia Tienen labros suficientes, demostrables A nivel internacional Como para haber sido, al menos tenidos en cuenta Yo le pregunto al presidente Del AFA que puso a este técnico en la Selección Argentina Le pregunto con qué sustento sigue siendo el técnico en la Selección Argentina Dale este equipo de la Selección Argentina A Marcelo Gallardo Y vas a ver si los jugadores no rinden El tema es tener estructura, trabajo Y un entrenador como Gallardo Muchachos, o como Simeone Tenemos un entrenador que es un entrenador bisoño Un entrenador neófito Pero también me parece que no tenemos jugadores Con la jerarquía de antaño Tenemos las dos cosas No hay un hambre de ir a ganar la Copa Creo que eso lo implementa un poco el técnico Y un poco la gente Lo siento por Messi Porque creo que parece que es el único que quiere ganar cosas Y los demás están tranquilos 26 partidos después Anarquía Anarquía Desprolijidad Cambios sin sentido Una conformación extraña Desbalanceada ¡Gracias!